Entre gritos y lechiflas, recibieron al presidente Gustavo Petro los familiares de policías en ceremonia de ascensos. Sin Petro, gritaban. El jefe de estado llegó dos horas tarde a la ceremonia de ascenso del personal del nivel ejecutivo a grados superiores. Gran molestia causó entre decenas de familiares de policías la llegada otra vez tarde del presidente Gustavo Petro a la ceremonia de ascenso de los uniformados a grados superiores. La ceremonia se realizó en la escuela de policía Gonzalo Jiménez de Quesada, en Cundinamarca, donde las familias llegaron desde las 4 de la mañana para ocupar un puesto en la tarima. La ceremonia estaba programada para que iniciara a las 11 de la mañana, pero en la agenda del presidente estaba para las 12 del mediodía y finalmente llegó sobre la 11 y 20 de la tarde. Sin Petro, sin Petro, gritaban los familiares de los policías que pedían que se iniciara la ceremonia sin el presidente Gustavo Petro, quien se demoró en llegar. Luego de su presencia en el sitio, los familiares pidieron que la ceremonia fuera sin el presidente.